Hola, 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 hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola 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 En este curso, el álculo de las áreas de la CMOS, la CMOS de la CMOS La gente está en el año pasado, que se está en el año pasado, que se está en el año pasado, no se está en el año pasado. Gracias por ver el video. 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 Gracias.